Desde la oficina del CISBEN municipal se está llevando a cabo la actualización de información y datos. Con base a esto se realizará una invitación a la comunidad urraeña. En este momento estamos en actualización de información para que todas las personas que puedan acercarse a la oficina, actualizar documentos de niños que tenían registro civil y pasaron a tarjeta de identidad, igual manera de tarjeta de identidad a cédula, acercarse a hacer sus debidas actualizaciones, ya que este motivo se nos quedan a veces sin información en la plataforma y no se pueden evidenciar a nivel nacional. Desde el Departamento Nacional de Planeación se crearon unas posibilidades para que las personas ingresen a www.cisben.gov.co y hagan sus solicitudes de encuestas. Es de aclarar que estas solicitudes se hacen y deben de asistir a la oficina a pedir soporte, ya que como son virtualmente, muchas veces nosotros no las podemos evidenciar cargadas en la plataforma. Son diversas las actividades y proyectos que se están realizando para evacuar las encuestas que no se realizaron en las veredas más lejanas del municipio. En la actualidad, los funcionarios preparan las jornadas para finalizar estos procesos. Vamos a agilizar todas las encuestas de estas personas que al momento no están cisbenizadas para poder suministrarles a ellos todas estas ayudas que por medio del cisben se están dando y que en el momento ellos no han podido acceder por falta de encuesta. De igual manera, aclararle a la comunidad que las reencuestas se van a hacer, pero en el momento la prioridad es encuestar a estas personas que en el momento no tienen ningún ingreso en la plataforma del cisben para poder que ellos accedan a ellas.